¡Vamos tarde! ¡Aceléralen al gol! ¡Esto es una verdadera vergoña, doctor! Don David, en el día de hoy, Martinoli se volvió el dueño de los Leones Negros. Tú regresando a México no vuelves a pisar el canal, cabrón. Claro. Sí, mi hijo, yo me encargo. ¿Guzmán no va a jugar a la selección? ¿A qué? Pues porque trae un tema que fue personal y tal, ¿y no lo van a poner? Uno cada semana. Partidos. El sueldo FIFA se mete más de los cientos mil pesos al mes. ¿Sí o no? ¿Cien? Sí. ¿Qué haces aquí, Labat? ¿Qué haces aquí, Michele Labat? Aquí, probando. Estuve haciendo dos horas, un live, Labat, ya con eso tienes suficiente. Don David, el día de hoy, Martinoli se volvió el dueño de los Leones Negros. Por un día. ¡Ah, qué chingón! Porque me dijeron, ¿a quién comprarías si tuvieras plata? Dije, a los Leones Negros. Bien hecho, Marti. Y ya hicimos un desmadre ahí, señor Medrano. Bien hecho. Lo propuso traer como fichaje... Bomba. Bomba a James. Con todo el riesgo que eso conlleva, ¿no? Correcto. James Rodríguez, ¿cómo lo ve? Puta, sería un pinche tirazo. Ya después, a las dos semanas, igual ya acabamos de las greñas y con demandas y todo, pero estaría bueno. Grupo Auro, Grupo B, México. Y luego, ¿contratamos a Francois? Claro. Necesitamos un portero con experiencia, señor Medrano. Que no deje pasar nada, ¿no? Sacamos del retiro a Rafita Márquez. Es que me dijeron que a quién sacábamos del retiro. Oribe y Rafita. Dos jugadores que salen del retiro. Y el Chetoneo. En este momento, el señor Medrano está en otro pedo. Ahorita que pronto termino de apuntar y te doy bola, cabrón. Ya sabes, pinche labato. Ahorita de aquí labato y ahorita... Ahorita ya le damos. Ahorita otra vez empieza. Sí, empieza otra vez. Ahora tengo los micrófonos. Ya está. Los micrófonos siempre están abiertos. Ya está, Labato. Para todo el público. Todo el público. Nosotros no tenemos secretos para nadie, cabrón. Oye, mi Malayo, ¿qué está pasando con Malayo? Se nos cayó el equipo al final. Martín, a ver, no pudo Coca y no pudo el Malayo. O sea, me parece que el tema de Atlas está claro. A mí me parece que hay futbolistas que ya están inscritos con letras de oro en la historia de Atlas, pero ya fueron. ¿Estás de acuerdo? Que le pasa mucho a los equipos esta parte de futbolistas. Mira a mis tigres, mira a mis tigres. O sea, que consiguen cosas tan importantes para la institución que después no se atreven a decir, llégale, ya no cabes acá, ¿no? Busca por otra parte. Eso pasa mucho. Bueno, también luego nos quejamos de que a los ídolos nos tratan muy mal. Exactamente. Hay una línea muy delgada ahí, señor Medrano, en donde muchos ídolos, no solamente en el fútbol mexicano, en otras partes, luego no son tratados de forma correcta. Pero tampoco puedes vivir todo el tiempo de tu lobo. Sabía Mora a dónde se metía. Sabía Mora a dónde se metía y no pudo hacer reaccionar el equipo, Martín. ¿Y qué va a pasar con el Malayo? Yo veo muy difícil que siga. Pero también me parece que con quien llegue, la directiva tiene que ser consciente de que se necesita tener un plantel más rico en variantes, Martín. Hoy día, Atlas debe ser el equipo de la liga más pobre en variantes en ataque. Furchi-Quiñones, Furchi-Quiñones y Furchi-Quiñones. Y no hay más. Yo los quiero. Y entonces, peleando en dos torneos, complicado. Se te van desgastando, desgastando. Lo vimos el otro día contra el Filadelfia Unión. Gran primer tiempo de Quiñones. No le alcance el caballo, cabrón. Él solo, él solo prácticamente. Hay momentos de partidos donde Quiñones es el 60 o el 70% de Atlas, güey. Y en esas condiciones es muy complicado. La radiografía realizada por el señor Medrano. Ha llegado el muerto de Chacón. Es su regreso. Que parece, ya agarró contrato un año. No entiendo las autoridades de TV Azteca en qué están pensando. Pero bueno, han firmado a Chacón por una temporada más. Es decir, un año. Espero que rápido acabe esto de Masterchef para que vuelva ya. Por lo tanto ya no le dan chance. O que haya algo como que... ¡Ah, la sorpresa! Regresan, exfinalistas. Y que lo metan para que ya no esté con nosotros. Sí, efectivamente. Es lo que necesitamos, Chacón. Que tengas una revancha por esa mermelada de fresa que te costó la final. Fíjate que fue una estira floja muy cañón. Ah, cabrón. ¿De 14 fechas? ¿De 14 semanas? Entre los directivos de Azteca y mi representante. Pero al final terminé priorizando el tema sentimental. Sí, yo creo que sí. Quitando, haciendo un lado lo económico. Sí, no, qué bueno, Chacón. Te lo valoramos en el alma, cabrón. No sabes cuánto te lo valoramos, pinche Chacón. Por eso estamos aquí de regreso. Exactamente. Para aportar. Para aportar. Mi granito de arena. Entiendo que entendía perfectamente. Se veían las transmisiones que la verdad que las veía medio grises. ¿Se les estaba cayendo el barco? No, no, la verdad que alguna vez dije esa y como que no pegó, no funcionó. Entonces ya mejor dejo de decir esa mamada porque no jaló. Saliste esta semana en uno de farsantes. El día que viniste al clásico Tapatío. ¿Cómo subió, verdad? Y se notó el rating. Sí, como les pongo. Y la gente se decía, ¿qué pedo con Chacón? ¿Dónde está Chacón? ¿Dónde estaba, no? O sea, antes que dónde estaba y ya cuando regresé. ¿Con qué regresaste? Que cabrón aquí había regresado. Sí, fíjate y sirve en los comentarios, eh. Veo como que de cada dos uno. O sea, no los veo todos. Sería un pinche mentiroso. Dije, los veo todos. Veo cuando pones de portada a este güey riéndose. Regularmente esos son los que me llaman la atención. ¿Por qué se río o por qué? No, con la pinche risa cínica esa que tiene. Ahí es cuando le pongo. Sí, porque digo, alguna mamada dijo, entonces hay que ver qué dijo, ¿no? Entonces ahí es cuando le pongo. Y obviamente cuando salgo yo, obviamente le pongo. Cuando salgo yo, dice. La huevo. Lo comparten su Facebook. Que es muy poco, sí. Sí, así es. Trato de compartirlo. Le doy like a todas las publicaciones de Farsante. Retweets en algunas ocasiones. Hoy le di en el Instagram. ¿Te diste cuenta? Le puse ahí. Te voy a asociar, don Macías. Sí, no, no. Este vuelo. Ah, sí. Claro, trae un pinche tenebro ahí. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Cómo van las canchas de fútbol en Irapuato? Ese es un negocio alterno. ¿Cómo van? Que si no lo tuviera, ahorita estuviera muerto. Alterno. ¿Cómo van esas canchas? No, van muy bien. ¿Se están armando muchas madrizas en la noche? No, afortunadamente. Sí, tengo torno 7, 8, 9 y 10 de la noche. Más, bájale poquito, güey, porque veo el monitor medio arriba. Y afortunadamente, campal, hasta el momento, ninguna. Ninguna. Pero no, o sea, en 5 minutos. Con atos varios. Ya descontones varios. ¿Problemas con los árbitros ha habido? Problemas con los árbitros también. ¿Golpes? Este, no, golpes, no, 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 no. Rodillazos, ¿no? Rodillazos tampoco, no, no, no. Este, yo decía que el curro Hernández se queja por 12. Yo me chingué 14. Esta es la 15. Y me pedo, dice. Entonces, güey, o sea, no hay que ser tan exagerado. O sea, de repente dicen, ay, no manches, 12 partidos, Don David. Se les hizo mucho. A ver, güey. Se les hizo muy poco a mucha gente también. Tu falla también fue grave, güey. No te podíamos castigar en Qatar. No, 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 no. Te la guardamos. No, 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 no. Perdiste la pinche acreditación, cabrón. Es que, espérame. ¿Cómo, Marti, cómo? Es algo que no lo puedes hacer. Le bloquearon las redes sociales por andar subiendo. Te bloquearon las redes sociales, güey. Sí, es cierto. No. Fueron errores de novato, güey. Sí. Yo ya se lo vine a... Sí, bueno. Sí. Enrores de novato. No te pueden... Yo ya se lo vine a decir de... A cantar a este cabrón de frente. Porque un día, este... Ya lo dije la vez pasada. Dentro de un cabronamiento. En un momento, ya sabes, que ni allá en Qatar ni se encabroñaba. Casi no. O sea, casi no. Casi todos los días. Me la casó así, alcía el tiro. Tú regresando a México no vuelves a pisar el canal, cabrón. Claro. Sí me dijo, yo me encargo. Hijo de... Así, pero aparte no me lo dijo como yo medio lo conozco. De bromo, nada, en serio. Porque para conocer este cabrón, este cabrón. ¿En serio? Ah, o sea, piensas que te lo dije en serio. No, 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 me lo dijiste en serio. Porque aquí estoy, güey. Si me lo habías dicho en serio, no estuviera aquí. Después de 14 fechas. Sí. Ah, no, pero es que ahorita lo está diciendo. Sí, sí. Como si se lo hubiera dicho en serio. No, 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 no. ¿No te lo sentí bien? Es que ha resentido este cabrón. Ni siquiera terminó el comentario. Yo te voy a aclarar una cosa. Yo no tomo una pinche decisión en este canal. Espérame. No ya sé. Nomás te voy avisando. No ya sé. Pero... Dije, no mames, este güey si me la va a cumplir. Nomás para que veas un poquito. 14. Fue un calambrito. Sí, un calambrito. Un calambrito. Un calambrito, 14. Se van todos, dices tú. Hace rato estarían todos fuera. Don David, a mí como árbitro me llegaron a castigar 5 o 6 juegos. ¿Por qué me llegaron a castigar? ¿Cuándo te acuerdas? Oye, cuando te empinaron los de la suburbano, güey. Esa de la suburbano fueron 6. Bueno, pero esos fueron los castigos públicos. A mí me aplicaban todos los pinches castigos. A mí me aplicaban todos los pinches castigos. Soto ya en la parte final, ¿no? Ya cuando estabas muy... A medias chiles. Andaba muy grillo también. Nunca la hacía de... O sea, siempre... Paraste y la llegué una vez. La llegué una vez, cabrón. Ya cuando estabas ya con... Ya en conflicto, ¿no? Ya estaba muy cabrón. Sí, pero ya el último día me valía mal. Estoy de acuerdo. Entonces ya... Ese me resbalaba. A ustedes. Oye, Roberto, qué buenas fintas. ¿Viste el otro día? La putiza que le querían poner y las fintas que hizo mi Roberto García. No, bueno, y para moverse con 110 kilos. Está cabrón. No es fácil. A Roberto, a Paul, a ti, al negro Camargo, la huelga los marcó, güey. Y les pusieron la cruz. Sí, claro. Bonilla les puso la cruz. Bonilla y Decio dijeron, sobre estos, cabrón. Sobre estos, cabrón. Sobre estos. Reviéntenlos. Y reviéntenlos. Y hasta que no nos corrieron. Y ustedes ahí van de culo pronto a traer a Bricio, cabrón. Y fue el que lo chingó. Sí, fue el que lo chingó. Van y convencen a Bricio. Fuimos a su casa, a Cuernavaca, cabrón. A chingarse unos bacachos en la casa de Bricio en Cuernavaca. Unos bacachos tal, güey. Porque a Bricio le encanta. No, güey. A Bricio le encanta el bacachito. Porque aparte era así como que Bricio lo único que le estaba era el último empujecito. Claro, claro. Que se lo teníamos que dar nosotros. Sí, porque él decía yo estoy a gusto en la televisora. Exactamente. Pero estaba como están otros ahora que se las pelan, ¿no, güey? Ah, sí. Claro. Ah, sí. El de los pinches colmillos está así. El de los colmillos está así. Que se las pelan, cabrón, por poder entrar. Y así estaba Bricio. Ya ahí ven ustedes. Pero, don Nevi, yo la tengo clara que para ese puesto, cuando menos, es cuando le llega a los que en realidad la han querido. Ahora, Chacón. Porque, bueno, a Benito siempre la quiso. Ahora, güey, a una cosa es cierto. Ahora, y los que vengan, tendrán que estarles eternamente agradecidos a ustedes porque el dineral que hoy cobran los árbitros, que a ti no te gusta que se toque el tema. No es dineral. Dineral, cabrón. No es dineral. Dineral. El dineral que hoy cobran los árbitros. Es por nosotros. Es gracias a ustedes. Sí. A que ustedes le pusieron un par de huevitos. Eso es. Eso es la realidad. Pero no quiere que se hable de dinero, señor. Claro. No, no, no. Los seguros. Por eso. Las prestaciones. Todo lo que les paga. No, 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 Chacón. Traslados. Las fortunas que les pagan, cabrón. No, no ganan fortunas. Eso es una mentira. Un árbitro no gana ni lo que gana una banca. No, no, no comparas con futbolistas. No comparas con futbolistas. Con penas. No, no, no. No, no. Compara con los otros. Con árbitros italianos. Está muy jodido. No, no, no. Árbitros alemanes muy jodidos. Compara con el país donde vivimos. Oye, un árbitro. Chacón. Un árbitro FIFA. ¿Y el futbolista cómo gana? Oye, pero no compares con futbolistas. Bueno, pero vivimos en el país. Comentaristas. No nos podemos comparar con futbolistas. Árbitros directivos. No nos comparamos con futbolistas, Chacón. Comparémonos con lo que es. La gente va a ver al futbolista, no al árbitro. Claro, comparémonos con lo que es el país. Hoy día un árbitro FIFA. Pero comparamos con la Liga. Un árbitro FIFA que pite cuatro partidos. Uno cada semana. Partidos. El sueldo FIFA se mete más de 200 mil pesos al mes. ¿Sí o no? Cien. Pero ya promediados hace 150. Ya promediados hace de 150 para abajo. Con los 12 meses. Sí, porque la Liga no dura 12 meses. De acuerdo. Sí, sí. A ver, no me dice. Pero luego viene Liguilla y en Liguilla se hinchan. Se hinchan, cabrón. Y aparte, ahora, donde es una caja de, una fuente de trabajo y... Ah, el bar. Sí, claro. ¡Claro! ¿Estás castigado? Sí, de acuerdo. Te mando al bar para que cobres. Vas al bar. Te mando al bar para que cobres. Te mando al bar para que cobres. Y llega lana de todas partes, Chacón. Sí, porque aparte dobletean en el bar. Eso es gracias a ustedes, güey. Eso es gracias a Chacón, a Paul, a Roberto, al Trivi, que le pusieron un par de lo que había que ponerle. No, le echamos huevitos. O sea, usted está insinuando que Chacón tendría que empezar a pedir regalías a estos güeyes. Pues por lo menos reconocimiento, Martín. No, no, yo no quiero reconocimiento. Por lo menos reconocimiento. Porque yo me siento satisfecho con lo que hice conmigo y a la chinga de chinga de su madre. Güey, cuando Decio no les quiere decir el castigo, ¿te acuerdas? Que van ustedes a la oficina de Decio. Claro. ¿Cómo van a castigar a Triverio y a Aguilar? Así es. No se los puedo decir, váyanse, allá se dan cuenta. Decio, ¿cómo lo van a castigar si no va a haber pedo? Decio, déjense. Nos dijo, aquí afuera hay un café internet, vayan. A huevo, exacto. Ahorita se van a dar cuenta por la tele. Vamos a publicar. Vamos a publicar. Aguas Decio que nos han... Oye. Cristian, así nos dijo, güey. Ese Decio siempre tenía calidades interesantes. Los mandó al pito. Así dijo. Pues los ninguneó, güey. Los ninguneó porque es como que ni siquiera traen datos en el teléfono para ver, güey. O sea, no jodas, cabrón. Bueno, el café internet en esa época estaba más barato, güey, que los datos. No, no, mami. Y entonces no dimensionó, no dimensionó, no dimensionó. Y ese fue el detonante, chacón. Porque cuando salen de ahí y les dicen a todos los demás, dicen, mi madre, no se pita. Bueno, ¿y por qué lo terminan corriendo a él? Pues porque... ¿No se la perdonaron? ¿Por qué no se la perdonaron a él? O sea, esa no terminaron perdonándosela. Y él decía, un día ya con unos... Porque también ya ves que le gustaba a Decio. ¿Y a quién no, cabrón? No, 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 no. Ah, pues ¿qué tiene de malo? No, no, a mí también me gusta. Ah, claro. Pero a Decio no es que más que me gusta. Al doctor también. Al doctor también. También, claro. Pero ya dice, dice, voltea a ver este pendejo. Me dice a mí. El único pendejo que le pararon la liga fue a mí. Dice, yo soy el presidente más pendejo en la historia del fútbol mexicano. No mames, cabrón. Era muy chistosa esa anécdota. Ah, mira, ahí está Don ahí hablando de árbitros. Ah, pero... Tu copa Don ahí, tu copa Don ahí. No, a mí también. Me cae bien. ¿Qué pasó? Me cae bien. Me cae bien el potrillo. Le falta. Le falta, le falta. No, le falta. Le falta, pero tiene condiciones. No, pero es buen tipo. Pero insisto, Marti, este tema, hoy día, me parece que estos güeyes no son valorados. Todavía los siguen viendo como apestados. No, pues sí. Los siguen viendo como apestados. Oye, Camargo era un chingón y se tuvo que ir. A Guatemala, fíjate, nomás cómo... No tenemos en México un instructor como el negro Camargo. No, no, no. No lo tenemos, cabrón. Punto. Y entonces, por esta madre, lo dejamos ir a Guatemala. Sí, sí. ¿Qué? Chacón, nos puede caer bien o mal, nos puede caer bien o mal. Roberto García, Paul. Son cabrones que podrían enseñar mucho más que instructores que hay hoy, Marti, que no pitaron nunca. Nunca. El fútbol mexicano vive del resentimiento también, güey. Es cierto, cabrón. Porque ve lo que le pasa a Guzmán. Es cierto. Guzmán no va a jugar a la selección. ¿A qué? Pues porque trae un tema que fue personal y tal, y no lo van a poner. Pero ya fue, Marti. O sea, pero como tú dices, el pinche resentimiento va por sobre todas las cosas, ¿no? Pues entre dirigentes hay un resentimiento cabrón. Pero lo que sí que cada quien, cuando llega y lleva su grupo, y el otro grupo que queda fuera, ¿sí? Pues queda como apestado, David. Esa es una realidad. Sí. Y no solo en el fútbol, en cualquier ambiente. Pero usted sabe que nosotros se lo reconocemos, Chacón. Que hoy día todas las ventajas económicas, de trato, de seguro, que tienen los árbitros es gracias a estos güeyes. Ahora. Es más, ya se había llegado a un nivel en donde en verdad el árbitro salía a la cancha con tranquilidad. Sí, señor. Y salía respetado. Hoy en día. ¿Te acuerdas, güey? ¿Te acuerdas? ¿Qué noche? Cabrón, ¿te acuerdas en la noche? Les empezó a hablar Jesús Martínez, Alejandro Ilaragorri, Gustavo Guzmán. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Podemos pitar mañana? No podemos pitar mañana, güey. Ya es una decisión tomada. Esta jornada no se pita. ¿Te acuerdas? Eran las tres de la mañana y yo, Chacón, ¿cómo va? En lo mismo, cabrón. Ya tomada la decisión. No se pita. No se pita. Arbita en el sábado. Sí, arbita en el sábado. O sea, nomás es un partido. Todavía lo podemos reprogramar. Mi madre. Oye, a mí me habló el de Chivas, que era este, Higuera. José Luis, claro, güey. Higuera. Don Jesús. Sí, Jesús Martínez. Este, que es poca mal, el de Monterrey, el de Tigres, este. El ingeniero Rodríguez. No. El otro. ¿Urdiales? No, el otro. No, 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 el de Tigres. No el ingeniero, este. De la Garza. Miguel. Miguel Ángel Garza. Miguel Garza. Miguel Ángel Garza. Oye, papá, Chacón, ya pinta en cabrón. Sí. No se la va bien. No se la va bien. No se la va bien. Y la bronca, cuando les empezamos a decir. ¿Cuál fue alguien del talante? ¿Cómo que pasa eso? O sea, ¿cómo? De eso, nos corrió de su oficina. Sí. Nos corrió de la oficina media hora antes de decir el castigo. Y nos dijo que nos fuéramos un café a internet. Ah, cabrón. Ahí fue donde también ellos se encabrón. Sí, no sabían ellos. No sabían. Ellos no sabían. Ellos no sabían el tato que nos habían dado. Es que estos policías decían. Lo único que querían saber era conocer cómo iban a castigar a Triberio y a Aguilar para hacerlo saber a todos los árbitros. Y si ahí nos dicen, ¿sabes qué? Se van a ir. Que fueron ocho partidos. Ocho partidos. Ocho partidos. Lo hubo dicho, aparte, güey. Va a haber pedo, güey. Claro, claro. Ahí, sentados, pero en corto, ¿no? Y nosotros, decía el reglamento que se podía ir hasta un año. Claro. Y nosotros estábamos dispuestos a estirar la liga hasta seis meses. Entonces, decían, seis mesesitos ya. No un año. Claro. Sí. Al final nos mandaron a la chingada. Y también nos mandaron a la chingada con el castigo porque apretamos, los mandan castigar un año. Sí. Y después. Y después nos dieron la tole con el dedo. Claro. Porque no puedes juzgar a una persona dos veces. Claro. Sí. Entonces, en el caso me dijeron, na, na. Y ahí es donde se va Héctor. Claro. Héctor González, señorito. ¿Te acuerdas? Claro. Que Héctor ya, pero mira, más vale malo conocido que bueno por conocer, por algo son los dichos, güey. Porque aparte, Héctor, cuando no nos conocía, tenía buen tarjeto. A ver, güey. Pero siempre han sido, Chacón, muy chaquetos los árbitros. Sí. Sí, sí, muy chacón. Cuando Archundia empinó a Marrufo. El jueves negro. El jueves negro. Sí, 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 sí. Claro, Archundia empinó a Marrufo. Espérame. No empinó a Marrufo. Nos empinó a nosotros también. A Hugo León, güey. Porque, a Hugo León. Espérame. Cuando Héctor González llega a la comisión de árbitros. Bájenla. Estamos platicando a gusto, cabrón. Estamos platicando a toda madre. Sí. Cuando Héctor. Cristian. Sí. Cuando Héctor llega a la comisión de árbitros, cabrón. Nos dice. El cineasta. El cineasta. Sí, sí. Nos empieza a contar. No, ese. ¿Se acuerdan del jueves negro? Empezamos a platicar. Dice, no, ese. A nosotros una noche antes ya nos había hablado Archundia. Archundia. Y nos había dicho lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. Y nosotros. ¿Qué? Pues él había organizado todo, cabrón. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y el cabrón? ¿Con el gordo? ¿Cómo se llamaba? Las curan. Las curan. Con el gordo las curan, claro. El cabrón había organizado todo. Y nosotros. O sea. Oye. Nuestras caras desencajadas cuando vimos eso. ¿Cómo que Archundia? Archundia nos habló para decir. ¿Cómo estaban todas? ¿Cómo estaban todas las chicas? Están estos, estos, estos y estos. Entonces Archundia manda al pendejo de Germán. Por delante. Y al pendejo de Hugo León. Y pinche Justino. Y Justino. Se los tragó. ¡Pum! Se los tragó. Pero literal. Porque ya. Justino traía los estos bajo la manga. Y Archundia se los había pasado, cabrón. Se los había pasado, cabrón. Pinche Benito. Benito. Eres un traidor, Benito. Benito Armando. Se los chingó, ¿verdad? Se los chingó, güey. No estáis o no, güey. No estáis o no. Así como aquí, así como ahorita se los está chingando. Por eso le dice pusilánime, Don Boni. Pusilánime. Pero desde que árbitro, pues güey. Es que eso no cambies, Cristian. Oye. O sea, eso es la gente no cambia. Necesito que aquí nos aclares en farsantes. Porque no, no, no sé si sea. Estamos de verdad en muchas cosas. Sí, estamos muy cabrones. Este pinche programa, ¿eh? No sé si sea, güey. Este es muy feliz de la vida. Sí, güey. Puñito. Hasta puñito. Si sea una leyenda urbana o es cierto. A ver, ¿dónde dice? Es cierto, Chacón, que a los hermanos de Archundia los despidieron porque les ponían de tres o cuatro designaciones por fin de semana con otro nombre. ¿Es cierto? Eso no puede ser, güey. En este país ya se acabó la corrupción. ¿Y la impunidad? Bueno, eso sí, no se quedó impune porque aquí iban a chingar a Archundia. Y Archundia dijo, no, yo no sé, mi compadre los pone. Toñito. Toñito López. Sí, chingaron a Toñito. Entonces chingó la Toñito López. El compadre. Toñito entregó la cabeza y al otro le dijo, no, güey, tú no te preocupes, tú vas a seguir manejando, compadre, pero de ahora desde afuera. Y Toñito López no se salió de los chats de WhatsApp hasta el momento. Ahí sigue. Sigue manejando todo el pedo, pero efectivamente, güey, güey, haz de cuenta ahorita, en la programación está Paco Chacón y viene tu carnal, cabrón, o viene el primo del señor. Sí, carnal. Sí. Y así se chingaban cuatro partidos. Con sus nombres salían a uno y con nombres y con tus cabrones salían a tres, güey. Prestan nombres, güey. Prestan nombres. Pero, pero, Cristian, güey, en dos meses se vio a conocer el señor, güey. No jodas. Digo, es un tema de código postal, desafortunadamente, porque don David no me va a dejar mentir. El otro cabrón no trabajaba ni madre, pero era un buque. ¿Don Arturo? No, un rey, cabrón. No, no, no. Podemos estar en muchas cosas de acuerdo, pero aparte, personalidad, sabiduría, educación, Bueno para la plática, bueno para el pedo. No, no, no. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Se sabe expresar. O sea, es muy simpático cuando te echas un chingón. Chingón. Te puedes aventar una peda con él de poca madre, güey. Un excelente charlador, ¿no? Un puta, excelente charlador. Súper bueno para platicar. Buen cantante. Buen. Todo. Bueno, de amadre. No estás hablando que luego sin cabrón. Así como, bueno, diaficio. Sí, 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 sí. No, Don Arturo. Y este cabrón, güey, el pinche código postal lo traicionó a los 15 días, cabrón. Que hizo meter a todos su plebada, güey. Sí, porque aparte a todos les había prometido que cuando él llegara a la comisión de artes, ahí van a estar. Oye, cuando tú llegues no nos consigues algo ahí, cabrón. Yo no voy a llegar. Y después de tu pinche, me dio. ¿Por qué los árbitros que están todos fuera? Se lo ha dicho, Chacón. Todos los árbitros que han dejado la chamba y que están en distintos medios en su momento de comunicación, todos se van tirando mierda a los otros que están y tal. Yo la vez pasada decía que si el cuchitrín en México es un desastre en muchas ocasiones, ¿por qué no se hace un club de...? Una cofradía. Una cofradía de exárbitros, de decanos. Inclusive, Marti, a ver. Y en Toluca, güey, les ponen la misma transmisión a ocho. Te puedo decir, todos los que están en la tele, desde Ramorrizo, pasando por el Chiquimarco, pasando por Bonifacio, pasando por Alcalá, pasando por el... Roberto, que ahora está en la tele, ¿no? Con Roberto. Todos los que quieras. Compadre, Pau. Puedes poner ocho. A ver si la silla aguanta. Ocho. Su chamba es de jueves a domingo cuando haya liga. Si quieres, pueden ir divididos cuatro y cuatro, pero que el criterio sea el mismo siempre, güey. Que siempre sean los mismos. Y entonces, que hagan un mensaje desde Toluca, güey, diciendo al árbitro, ven a verla. Sí. Como hacen en el béisbol en Nueva York, con la MLB y cosas así. Claro. ¿Por qué no hacen eso, güey? ¿Por qué no dictaminas que los güeyes que se la pasan criticando en televisión, todas las decisiones arbitrales que son erróneas? Porque, el mismo Bricio, ¿por qué no están haciendo un grupo de decanos y que desde Toluca ellos sean el bar, güey? Yo te voy a decir por qué no. Porque, en la toma de decisión, tú debes de tener libertad, güey, para poder tomar la decisión que tú quieras. Tú como, tú como, estás hablando de ciertos personajes que estás hablando. Sí. Sí. Y muchos de esos personajes que estás hablando, fuimos educados a la vieja guardia, güey. Sí. Y no te vas a dejar que te presionen o que el día de mañana te castiguen, que venga un castigo, por una decisión que tú tomas, basada en regla de juego, ¿sí? A ver, Chaco, pero... Pero ustedes son los especialistas, güey, ¿no? No, no, estoy de acuerdo. Pero aparte, güey, las reglas son las reglas, Chaco. No, no, ya sé. Me quieran los... Y sobre todo en el bar, güey, manda las claritas, güey. No mande las grises. A ver, otro, a ver. Manda las claritas. ¿Dónde el árbitro? La caga. Oye, tú dime una cosa, ya lo tenemos. Cuando pita a Brian González, cuando pita a Cáceres, y en el bar está Césaro, está el cantante, ¿quién pita el partido? Pues Césaro, el cantante desde el bar, cabrón. Cuando le dicen, ven, ellos... Así pasa. ¿Qué le van a decir? No es, oye, si ya que el cabrón con todo lo que dice... No, mundialistas y la chica. Claro, pues, claro. Desde luego que sí. Ahora, inclusive, Cristian, por ejemplo, de origen, el bar en México está mal pagado, güey. ¿A quién es más, cabrón? No, 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 espérame donde viene. Pero, ¿usted cree que es normal que gane más un asistente que hoy en día? No, no, no. La verdad, el asistente pasa un papel secundario totalmente. ¿Por qué? Porque el asistente hoy en día, Cristian, ni siquiera se tiene que comprometer. ¿Hace cuánto tú no ves que un asistente levante la bandera y marque un penal? No, pues... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va a llamar el bar? Claro. Es más, el asistente hoy en día, ni en la apretada del fuera de juego levanta la bandera. La deja seguir. Sí. Hoy en día es mucho más importante el bar que el asistente. Sí, porque ahora, si la pelota sale y es gol, te lo revisa el bar. Claro. Si es gol y hay dudas de fuera del juego, te lo revisa el bar. Que son tus pedos, ya estás hecho. El bar debería ganar más que el asistente. Es más, hoy en día, con el tema del protocolo, si pones asistentes de tercera división, que sepan el protocolo, es lo mismo que si pones, con todo respeto, pones unos chingonazos que te ayudan mucho a dirigir el juego. Por ejemplo, Beto Morín, el mismo Hernández, que son hábitos mundialistas. Es la misma Karen, que le echa pa' delante y le echa corazón a la niña, que otros hábitos que en realidad, güey, ni te ayudan en el juego, no levantan la bandera, no te marcan un penal. Güey, esos, güey, que ganen poco dinero y que el bar cobre buena plata y que a lo mejor algo hace, yo también coincido contigo, que el bar debería estar en un solo lugar. En el mundial estuvo en un lugar, ¿te acuerdas? Estaba ahí, y ve así, al lado de los otros. Y que, fíjate. Y hasta ahora, vean, te cositean muchas cosas, güey. Y ahí, de entre, ves que en el bar había 20, por ejemplo, allá había 20 cabrones. Acá a poco, no podías tú, si el bar estuviera en un lugar, oye, hoy viene Bonifacio a que esté con ellos y les ayude. Hoy viene Felipe, hoy viene Chacón, hoy viene Paulo, hoy viene Roberto. O sea, ese tipo de gente que las... Oye, hay partidos donde mandan como bar Chacón a muchachos árbitros de liga de expansión, güey. Van de bar a primera división. Ahí te va, ¿por qué? Hay una bronca interna ahí. Grilla. Grilla. Híjole, ¿qué grillos son esos cabrón? El que los designa. ¿No taparon la pinche liga de estos mierdas? Claro. Hijo de tu puta madre. El que los designa. Que se vayan al pinche café internet. Claro, como dijo Decio. Como dijo Decio. Bien dijo Decio. Bien dijo Decio. Que se vayan al internet, cabrón. El pinche Miguel Chacón le manda la propuesta. El encargado del bar. El encargado del bar. Miguel Chacón, claro. Le dice, güey, ahí están, güey. Estos son los partidos. Y estos bars, creo yo, que deben de ir. Y aquí el güey dice, no mames. No me dejaron meter a mis hermanos. No he metido poder a mis amigos, güey. Mínimo los que están aquí. Déjame a los árbitros. Yo decir que por mí están designados, güey. Claro. Esto se hace un pinche cambiadero, güey. Y desprotege los partidos. Y pasan chingaderas. Como las que pasan cada ocho días. Porque los partidos no están bien balanceados, güey. Y mandan a unos que ya hoy en día tienen gafete de expansión. Por eso, don David, ¿qué onda con Quintero? También, ¿qué empezó, cabrón? Se ha ido despintando. Se ha ido despintando. Porque yo creo que los van despintando. A ver, por ejemplo, Quintero, ¿qué tenía protagonismo? No, no. Huevo, se echó para adelante. Y se ve que lo van bajando, ¿no? Lo van bajando. Bájale, bájale. Ese era su hijo, cabrón. Bájale tu protagonismo. Bájale. Aquí queremos, ¿cómo se dice de eso? ¿Controlador de partícula? Facilitadores. ¿Sigue estando el chileno? Sí, claro. ¿Chileno era de esos? Claro. ¿Era de esa personalidad? Claro. ¿Chileno? Claro. Facilitadores. Si te mienta la madre, el jugador. Bueno, durante el Mundial tuvimos una discusión amplia antes de que empezara el Mundial. ¿Con qué, güey? Chacón, Doctor, Sague y yo. No, de eso no platiques. No. Ah, yo pensé que lo de Sague. Dije, no, eso no se platica, cabrones, no mamen. Ah. No, no. Sí, yo pensé lo otro. Dije, si era lo otro, faltaría a Wario. Yo estaba junto con Saguito. Ay, no. Ah, ya sé qué terciera eso. Sí, güey, no, por ti, eso no se puede platicar, güey. No, no, toca a madera. No, no, no. No, en el restaurante peruano. Sí. Sí. No, no, no. No, esa, no, no. Bueno, cabrón, fue un tema que fue... No, cabrón, ya se puso, se puso, mira cómo se puso. Fue tema durante todo el Mundial. No, pues ahí estaba Inmortal y estaba Vargas. Vargas, claro, fue tema durante todo el Mundial. Ah, Vargas también. Fue tema durante todo el Mundial, güey. Y que después Vargas reculó. Vargas le sacateó. Sí, quito sea, güey. ¿Cómo que le cambiaba? No, yo estaba hablando de una discusión sobre repitraje. Ah, perdón, perdón, Martín. Empezamos a hablar ahí en el hotel, antes de que empezara el Mundial. Claro. Y este ojete empezó a hablar de lo que hoy se está quejando, de que los árbitros hoy son comodinos y facilitadores de partido. Que no buscan, bajo ningún parámetro, tratar de decidir el partido en una jugada complicada. Muy raro, muy raro. Que sea el barro, chile su madre. Que los jugadores sean... No, que los jugadores sean los que decidan, decía este güey. Hoy día, ¿no? Claro. Saga y yo estábamos... Güey, aplica el reglamento como corresponde. García estaba a favor de este güey como si fuera... Claro. Oye, hoy día solamente hay dos, dos con huevos. César y el gato. Nada más. Que se atreven a marcar, a decir penal o no penal, o echar o no echar. Solamente ellos dos. Los demás, todos van al bar, ¿no? Omar, que siga, que juegue, chingue su madre. Que al cabo el bar viene y me la corrige. Y la diferencia es que uno ya los trae de siempre y César se lo ha ganado de a poco con la jerarquía. ¿Cómo con la jerarquía? Porque el gato, ese güey, la verdad, pinche arbitrazo, lo que sea, ¿quién? Y César de a poco, con el tiempo, ha ido ganándose la jerarquía de lo que es, güey. Dos veces mundialista. ¿Qué te parece, cabrón? Yo al mundial le dije, güey, César, ya dale chance otro, no seas hijo de la chingada. ¿A quién, güey? No, puede ser el gato. Ahí fue mi cantante, mi cantante tuvo otro. Oye, 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 11 partidos. Porque aparte... 11 partidos cantando. Ah, sí, dice el cantante que fue 11, 12. Oye, a mí me parece que el curro, después de lo que pasó, internacionalmente... No, está bloqueado. No, eso fue una nota internacional. Internacionalmente, Martín, no podrá trascender ya ni a nivel FIFA ni a nivel... No, porque aparte, ¿sabes qué? Ese tipo de cosas, sí, son como que muy muchos. Sí te marcan mucho. Así como que, ay, no. Y eso que León le echó la mano. ¿Qué pasó? Sí. Ah, no, bueno. Bueno, y la disciplinaria, lo platicábamos con David a mediría. ¿Tú crees que hubieran castigado al jugador de León si el curro no reacciona así? No, no pasa nada. ¿Y por qué no? ¿No tendrían nada que ver? No, ya sé que no. ¿Estás de acuerdo? El León fue rápido e inteligente. Claro, sí. Dijo, güey, le deseo hasta feliz Navidad, güey. Sí, sí, claro. Claro. Creo que hasta le vendían un terreno el esmeraldo, se lo donaban, güey, para que se fuera a vivir sin problema. Está bonito un David ahí, ¿eh? Claro, no, güey, claro. Está bonito ahí en la esmeralda. Es más, la esmeralda ya ni siquiera es Guanajuato, un David. ¿Sí sabía? Es Jalisco, güey. Es Jalisco. Es correcto, claro. Es Jalisco, efectivamente. Igual que la ganadería de Villa Carmela, que dicen que está en León, pero no. ¿Qué voy a saber de ganaderías, cabrón? Yo sé de todo. Usted es un tipo oculto. Me gusta la fiesta, pero no les sé. Me gusta la fiesta, pero no les sé, chaco. No les sé tanto. Me gusta la fiesta, me gusta, pero como Villamelón. Desde luego. Ya se viene la fiesta. Ya, no sé esa nada. En la presa al marco. ¿Vas a ir? Ya sí, claro, cabrón. Pero si no los trabaja. Oye, a ver si el pichu gordo. No, no, no. Oye, a ver si el gordo Román nos consigue algo, ¿no? Unos buenos lugares. El gordo Román. El gordo Román. ¿Y el charrito? El pinche charrito. El Alejandro allá. O sea, que consigan algo allá. No, el pinche Alejandro, sí, no se cagan. Sí, esos me caen bien, cabrón. Que consigan algo, pero la feria. Sí, el gordo Román y este... ¿Y este...? ¿Quién? ¿Cómo se llama tu cabrón de ahí de Aguascalientes? Miguel Fuentes, no. Ya se lo llevó sin Voldy, cabrón. No, el pinche Ricardo Rayano. Ah, Richard Rayano, Ricardo. También es jalado. Voy a estar por allá, por Aguascalientes. Me voy a llevar a donde ayuda al Juli en primera fila. Ya está. Cuídense. Olvídate de la comisión, cabrón, después de lo de hoy. Olvídate. Todo listo en el Kraken. Vienen a la cancha. Mazatlán y Cholos para el partido de hoy. Soy Martín Oli. Qué gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Qué pasó, señor Medrano? Aquí estoy viendo el mapa de Asturias porque estoy muy metido en el tema. Cangas de Onís. Cangas de Onís. Por supuesto, era un lugar que estaba buscando en el mapa. ¿Cómo les va? ¿Qué partidazo tenemos hoy, no? 17 contra 18. Por eso, los regresos del doctor García. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Don David, imagínense, Mazatlán contra Juárez y con Chacón. O sea, puta, peor no nos puede ir. O sea, peor, el escenario se pinta para irnos a la mermelada, don David, al minuto 4. Y porque nadie lo pidió, pero él quería estar aquí, mi amigo Chacón. Chacón, ¿cómo estás? Aquí estamos, don David, efectivamente. Ya hace momentos platicamos sobre el tema del estiria y afloja en las negociaciones del tema de mi contrato. Se prioricé el tema personal particular sobre el tema económico. ¿Qué significa qué? O sea, quiero estar, pero luego gratis. No, 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 gratis, pero tenía otras ofertas, pero esta fue, aunque eran mayores, más jugosas, pero decidí decantarme por esta opción. O sea, ibas a estar en tercer grado deportivo también, Chacón. Por ahí, cerca. Viene bravo el doctor, eh. Viene bravo, viene bravo el doctor. Según Faitelson, ahí no pasa, quizás, bueno, no importa. Oiga, estábamos viendo lo del sorteo de la CONCACAF, de la Copa Oro. Cuénteme, señor Medrano, ¿cómo ve ese grupo? Yo creo que no debe tener problema el equipo mexicano. Honduras, Haití y Catar. Haití ya nos dejó fuera de un mundial y de unos olímpicos, nada más le aviso, eh. Señor Martinoli, por favor. La historia también vale la pena observarla de vez en cuando. Texas, Arizona y California, como habíamos dicho, las sedes, ¿no? Ya están, ya están. Ya están, ya están, exactamente. Don David, y Catar es un incógnito, ¿eh? Ahí está, México contra Haití, contra Honduras y contra Catar, y están prácticamente, eh, CONCACAF topó todo, a menos que ocurra una catástrofe en México y Estados Unidos, solamente se pueden enfrentar en la final. Solamente en la final. Pero, si a alguien se le atora la cadena y se va a segundo, vamos a la ceremonia de protocolo. Correcto. Midiendo el punto focal, TAC, clavando ahí la barrera. Preparándose entonces para sorprender de forma directa con pierna zurda, podría ser, si no Benedetti clava el centro hacia afuera con el efecto. Benedetti ya pasó, ojo que pueden ir directo contra el primer palo. Así van buscando el remate, ¡gol! ¡Gol! Y la pelota termina clavándose en el arco de pirata. Y ha empatado ya el equipo de Mazatlán en 25. Lo decíamos, doctor Chacón, este zurdito montaño tiene cositas interesantes, se atreve a pegarle, buena técnica individual, y la tira buscando segundo poste, una desviada, que entre directo la pelota, autogol, ¿no? Sí, le pegó en Valenzuela, ¿no? Sí. Es el Habana... No, Yair Díaz, ¿no? Creo que es Yair Díaz, ¿no? Tiene siete días, tiene toda la razón, Díaz. Es el Habana terminando en los montaños, ¿no? Porque la pelota iba... No, pirata no puede hacer nada, ¿no? No, 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 ey, sin Italia no se puede, menos acá, ¿de qué me están hablando? Pirata, déjenle en paz a pirata. Pero qué mal, ataca la pelota ahí de Díaz, ¿no? Es decir, es un fierrazo lindísimo de montaño, pero... O sea, si no la vas a levantar de frente, incluso hasta agáchate, ¿no? Incluso desde el parado, ¿no? O sea, le entra con muy mal perfil y termina desviando con a 100. No hay forma de echar la culpa al portano, ¿no? Dejen a los guardametas en paz, les pido, por favor, son 26 minutos. ¿Y también a los que les chiflan los vas a defender o cómo está el tema? O sea, o vas a cargar... Yo estoy defendiendo a todos. ¿Todos los guardametas? Es correcto. ¿Pero por qué cambiamos la postura? No entiendo. No lo sé, doctor. Dejen una semana y media y ven a malo que eres. No lo sé, doctor. Contarme demasiado con inmortales es lo que provoca. Aquí está pegándole Gutiérrez. A saber lo que iban a pasar en la tele. ¿Cómo se llamaba? Teleguía, teleguía. Teleguía, claro. Al lado de Lucero. ¡Ojo que va arrancando aquí Montesinos! ¡Viene el segundo para el Cholaje! Gutiérrez a la Liga Premier. ¿De qué me están hablando? ¡Mira nada más cómo la atajó! Demuestra el muchachito de Marabatío por qué Rubén le ha dado la oportunidad. Hay que tener reflejos y valor, doctor. Reflejos y valor. Es buenísimo el remate ese a dos centímetros. Va con las dos manos, ¿no? El remate cabalíne, esa parte contundente, es fuerte. Es atajador, ¿eh? Atajador. Hablando de porteros, ¿no te parece que se avienta ahí como inmortal, mi querido Cristiano? Se avienta como si a metano inmortal. Pueden la repetición. Aparte, tienen más o menos hasta la misma estatura. ¡Benedetti viene! ¡Falta! Y tendría que ser tarjeta, ¿eh? Para Díaz. Pero entiendes, César, que no le van a alcanzar. Entonces, ahora empieza a coyotear. Ah, pero ¿cómo vas a coyotear esta? ¡Harty! Pues, a ver. No es por la gravedad de la falta, pero es por la zona del campo en donde corta un avance. ¿Era tarjeta? Efectivamente. Bueno, o sea, ahí está en media hora. Parece que el partido se quiere prender. Sí, pero lo usaron David. O sea, el Tijuana, el rol de partido con el 0-0 no lo modificó. Estaba echado atrás. Le permite a Mazatlán manejar la pelota. Cuando va ganando uno por cero, se tira inclusive algunos metros más atrás. Y eso hace que Mazatlán, sin jugar tan bien, porque antes del 1-0 en contra, Mazatlán jugaba mucho mejor que ahora. Pero se tira tan atrás el equipo de Chihuahuas que Mazatlán ya... Bueno, ¿cómo se tira tan atrás, doctor? Que hay cinco en heredas chicas más el portero. Explícame ese parado. Normalmente se ponen a la altura de la barrera. Ahora, atrás de la barrera se meten en la portería. Tengo mucho haciéndolo de David. Esto recuerda que es un tema estadístico que sacó así como un tema de física nuclear. Que no caen goles en un alto porcentaje. Pirata no ve nada. No, que va a haber pirata. Aparte, de por sí le tapan un ojo a pirata, imagínese. Se va preparando. Entonces, todo mundo habilitado. Mil habilitados. ¡El disparo! Pasa arriba el punterazo porque llegó un poco tarde a la jugada. O se la dieron larga. Vaya usted a ver al propio Benedetti. Montesinos parlándole mucho al árbitro Ramos. Será tiro de esquina por la punta de la izquierda. Tantista el parado como el cobro. Acá está Benedetti. Montaño se acerca. A ver si no lo hacen en corto para quemar a Valenzuela. Todo mundo jugando en el área chica. O la mayoría de los que atacan. Ahora retrocedan hacia Manchón Penal. Tres elementos. Los centrales del equipo mazatleco. El efecto viene hacia afuera por parte de Montaño. Clava la bola. Todo mundo pasa. Atención a media vuelta. Vidrio se quita. El disparo. El disparo de Alaniz salió rebotado. Ahí entre los centrales. Decíamos, metiendo en peligro al cholaje. ¿De Atlético de San Luis? Sí. ¿De Atlético de Madrid? Sí. ¿Del cual doctor es miembro distinguido? Sí. ¿Miguel Ángel Gil? Sí. ¿Vendrá México a la reunión? ¿Viene Miguel Ángel el doctor? Hasta el doctor se le iluminaron los ojos. ¿Viene? Hasta titubeó. Claro. Hasta mudó. Sí, señor. Ay, no, el doctor va a ir al aeropuerto a recibir. Claro, es parte del... Claro. No, no. De la calamanda. Y seguro va a ser en el de Toluca. Ahí va a ir. Correcto. Ahí va a ser en Toluca. Claro. Ahí va a ir el doctor. A tirarse como al... Digo, a recibirlo ahí con alfombra roja. Vengas a salvar a César. Arranca Canelo. Arranca Canelo. Mete el centro. Yo estoy con el señor Medrano. El VAR no lo mata. El VAR lo manda a llamar. Y él decide. Él puede decir... No, pues no es penal. Él decide, chaco. Él va y la ve y él decide. ¿Sabes qué, Lalo Galván? Para mí no es penal y listo. Es mismo que César con su jerarquía no pueda tomar una decisión de ese tipo. De acuerdo, de acuerdo. Defíndete, chaco. ¿Pintó semifinal del mundial? Claro. Entonces, le mandan un VAR y el árbitro que fue a una semifinal del mundial dictamina que es penal. Es penal, se acabó. Llega entonces Valenzuela, clava la bola. Lo quiere ampliar el equipo de Tijuana. Este Rodríguez. El número 12 de la tabla, que reclasificación en este instante es Santos. Santos, ¿cómo se ha derrumbado? Pero tenemos que, en este momento Marti, sacar a Querétaro. Porque Querétaro está en la zona de recalificación, pero por ser el último en la tabla de porcentaje, no puede jugar fase final. Entonces, lo tendríamos que sacar y recorrer hasta el número 13. Bueno. ¿Qué razón tenías, Villa Villa? ¿Qué razón tenías? Oh, este Villa. Hace como 20 minutos y no me hicieron caso. No, pero hablaste de Mazatlán. ¿Te hablaste de Mazatlán? Sí, cállate la boca, por favor. No, de los dos, obviamente. No, 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 que los dos. No, 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 no. Sí me suena esta Querétaro, Villa Villa. Yo estoy contigo. Tienes razón. Ahí está. Bien, Chaco. Qué bueno que regresas. Claro. Bueno, pues acá tratará de meter el centro. Pirata, vigila. ¡Pirata! Mira, pirata, ¿eh? La deja correr, Vidrio. Le tiene que pegar de primera. Es que le queda largo. Ya le pega sin ángulo en la primera. Le queda larga. Yo me la paso escuchando semanas tras semanas que estas son atajadas de monos. Cállense la boca. Tremendo pirata. Tremendo. Pirata destacado. Viene a pegarle entonces, bello, otro centro de rema. ¡Pirata! ¿También? Destacado. Todas son atajadas. Estas van a contabilizarse la estadística. Porque iba a gol. Claro. Si no la tiene, va a gol. Aguantando la candela pirata. Chacón, de acuerdo a lo que tú mencionabas, entonces hoy, con dos penales chiquitos, Cholos está ganando a Mazatlán. El segundo más chiquito. Ahí vamos a estar. En la Casa Isla. El doctor y Chacón se van a ver ahí espectaculares. Sí, espectaculares, ¿no? Míralo, doctor, al lado de la foto de don Carlos Reynoso. Sí, señor. Míralo. Ahí. Muchas águilas, pues que vayan los americanistas, ¿no? El doctor, tú que robaste ahí en esa nómina. Zaguito. Ahí estás. Zaguito, también. A mí ya no me tocó esa época. Con sus 192 goles. A mí ya no me tocó esa época. No lo sé, no lo sé, Chacón. No lo sé. Aquí está el balón para Moreno. 89 y medio. Intenta con los centros. No hubo oportunidad de que cayera la bola ni siquiera cercano al área. Este es Vidrio. Y Vidrio con Alaniz. Alaniz ya mueve para Orona. Quemaron a Valenzuela. Se está acabando el partido. El Cholaje sacando tres puntos que pueden ser fundamentales en el futuro inmediato. Por lo menos de la plata, del dinero que hay que desembolsar. Y por qué no en una de esas hasta seguir soñando con la reclasificación. Son 90. ¿Cuántos agrega Villavilla? Ocho. Ocho minutotes más. Ahí está. Tiempo de otro penal. ¿Cómo no? ¿Tiempo extra? No, bueno, ahora Mazatlán, Martí y Cala, que lleguen al área de un soplido. Hay que dejarse caer, ¿eh? En una de esas pega. Pero por supuesto. ¿Metres al área? Lleguen al área. Correcto. A ver si podemos marcarte algo si no te acercas. Penar de medio campo. Sí, sí, sí. Aquí está amagando con ir largo el número cinco Almada. La saca Lértora. Estoy criticando, don David, que yo los pedí a todas. ¿Qué tal? ¿Me funcionó? Sí, señor. De manos. Ahora sí, viene. Esto ya es casi como un córner. Ojo con la segunda en la que buscaba a Meraz, que fue también al bulto. Luchaba desde esta zona. Bello, bello, viene bello. Gran barrida. ¡Ey, mira, tía! ¿Tiene panadería o qué? ¿Tiene panadería? Pues sí. ¿No está en la casa que sí? La de vainilla y de chocolate. Sí, sí, sí. Ah, caray. Hasta con frijoles y todo. Una cosa tremenda. No, pues para las... Sí. ¿Qué insultos se clavó? Llega el centro al segundo palo. Falta. Falta. Ahí está. Lo concreta Ramos. Salió. Salió la pelota. Sáqueme. Ah, perdón. Ese Chacón, ¿cómo sabe? Sí. ¿Qué ola? Porque Pirata pensó que era falta también, ¿eh? Pirata se hace el vivo. Acá en esta que estaba tratando de conseguir desde arriba, luchando. El futbolista Camacho. 92. El Cholaje recibe a León. Sí. Partido difícil. Y luego va al Cuauhtémoc. Ahí está bien. ¿Eso qué, Chacón? No tengo ni la más remota idea. No tengo el Cuauhtémoc. Como los toreros que se ponen su gasnea. Ah, aquí puede ser el tercero. Romero, Romero, Romero. ¡Canelo! ¡Gutierrez! ¡Espectacular! Ha hecho dos atajadas hoy. Impresionantes, ¿eh? De Gutiérrez. ¿Qué querías? De Gutiérrez y de Michoacán. Similares. O sea, casi dentro de la era chica. Y esta que te mantiene del partido, ¿sabes? Esta te mantiene del partido. Te enterraban, Marti. Con esta te enterraban. Estas, los delanteros de alta categoría. Picoteada por arriba y se acabó José. ¡Uh, especialista! Viene con tanta fuerza el portero. Canelo pide penal. Dicen no. No hay nada. La tiene Rodríguez. Canelo ya se está recuperando. Valenzuela, Valenzuela. Se metió al área. Valenzuela, el cholaje. Quiere el tercero. ¡El centro! Milagro en el área chica. Pero Tijuana está mejor que Mazatlán. Durante todo el segundo tiempo. O sea, es cierto que hubo un par de jugadas esporádicas eventuales de Mazatlán con el fondo, pero... Desde que entró al partido reclamando todas, Villavilla, amarilla. Sí, ya le colmó la paciencia al árbitro mundialista. Le sacaron la tarjeta de amonestación. E incluso ya también le está señalando el silbato por el tiempo que se está tardando el conjunto de Tijuana en cobrar. Rodríguez la quiere tocar con Valenzuela. Acá está el silbatazo de Ramos. Va preparando las tarjetas. Otra más. Así que dijeron que al 98 se va a jugar por lo menos hasta el 99. Valenzuela. Pasó Valenzuela. Tope. Falta. Y siguen saliendo las tarjetas, Villavilla. Y para Emilio Sánchez, jugador del Mazatlán, por esa entrada, por ese desplazamiento del brazo. Y también para Tití, fue en aquella del tiro de esquina que le contó el tiempo César Ramos y vino la amonestación. Suciándose mucho el partido, pero aquí ya se echaron tres minutos. Es lo que le conviene a Cholos. Así es. Todo por favor de Cholos. La juegan en corto. Valenzuela. Viene con Rodríguez. Rodríguez pasa entre dos. Se frena. Ni siquiera busca el centro. Quieren ganar segundos. Rodríguez y Valenzuela se las arreglan. Nadie quiere tocarlos. Ahí está Meraz. Salen jugando. Sánchez se barre. Expulsan el balón. No llega Bello. Pelota larguísima. Picó en el área. Saque de meta para Gutiérrez. Es cuando ya merodeaba Canelo. Difícil salir en esta zona para el equipo de Mazatlán. Imposible. Lértora. Rodríguez y Canelo. Misma historia. Van para Romero. Perdido totalmente Mazatlán. Perdido. Parchado. Muy perdido ya Chacón. La desesperación se lo llevó. Le pone un patadón bello. Ve. Pero qué necesidad. Esto nada más. Ya se recuperó Rodríguez. Los dos contenciones se ponen de acuerdo Lértora y López para ver qué van a hacer. Lo que suele pasar en muchas compensaciones es que lo que menos sucede es que la bola corre. Acá Mazatlán no la puede ni reventar. Valenzuela. No se salen de esta zona. Canelo. Ya lo pisotearon. Se marcó posición adelantada. Meraz caliente. Meraz caliente. Canelo ahí como que entre que se recupera le alcanza a puntear para que se alargue un poco más la reanudación. No estaba ni a la distancia. Viene el balonazo. La quieren peinar para bello. Sácalo. Tres minutos. Sácala desde abajo, Marti. Lleva la desesperación absoluta. ¿Qué le digo, señor Medrano? El repechaje al momento, el señor Medrano mencionaba, lo de Querétaro que va a ser último lugar. A Querétaro lo quitaríamos y meteríamos al número 13. ¿Quién es? ¿El rojinegro o Necaxa? No, en este momento es el Cholaje. El Cholaje lo meteríamos porque Querétaro por reglamento no puede jugarla porque es el lugar 18 de la tabla de porcentaje. Moreno. Moreno ya ganó. Moreno se mete al área. Moreno impacta a Pirata. No hay que hacer mucho más para vencer a Pirata. La parte Moreno lo hace bien. Se desespera y se adelanta porque ya había ganado la posición. Podría haber arrastrado todavía la pelota algunos metros más y poder definir de mejor manera. Esto es lo más rescatable, lo de Moreno en el segundo tiempo de Manotlán. Intentó Romero. De manos, largo. Saca el equipo de Tijuana con Díaz. Desde atrás, aquí está Almada. Vienen con Bello. Aguanta Bello en la primera. Pierde en la segunda. Rodríguez sin falta. Y este es Romero. Romero que viene. Disparó en el fondo. La entrega para el guardameta Gutiérrez. Desperdicio no es importante, Tijuana. Para liquidar ya definitivamente un partido en donde difícilmente se le va a escapar porque Mazatán no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando. De todas formas, el partido está ahí. Un balonazo. A ver si pasa algo en esa situación. Anticipación de López. La sede por el costado. Estamos sobre los 98. Le decíamos quizás se juega un minuto más por el tema del tiro de esquina que se hizo tiempo con Rodríguez. Almada la va a lanzar para que venga la peinada. Allá la van buscando. La peinada llegó. Nadie va a la segunda jugada. Misma cantaleta. Le recordamos que el miércoles tenemos... Ah, no. No se juega ni uno más. Llamativo porque amonestó por hacer tiempo. Exactamente. Y no agregó otro más. No compensó. Exactamente. Bueno, ocho minutos. Ahí está. La verdad, Tijuana, como lo decían ustedes, segundo tiempo fue mejor y gana bien. Triunfasazo. Triunfasazo para el equipo fronterizo porque le permite acercarse a tres puntos de Mazatlán en la lucha, en la zona de las multas del porcentaje. Pausa y venimos. ¿Qué te va la grulla, doctor? Déjate venir, Nalgón. Aquí te espero.